El sector bancario confía que Panamá no perderá el grado de inversión. En la siguiente nota, el análisis de expertos. Las señales que manda y accione Panamá serán determinantes para el criterio que apliquen las calificadoras sobre el riesgo de inversión en Panamá. Así lo explicaron líderes bancarios ante la amenaza de que ISMO pierda su grado de inversión. Da la impresión a veces que los mercados que compran la deuda panameña ya dieron por sentado que el país va a perder el grado de inversión. Nosotros en los bancos hemos dicho que no estamos tan seguros que eso sea así. Todo va a depender de lo que haga el gobierno actual, las señales que envíe para recoger, recuperar la disciplina en las finanzas públicas. El tema de las finanzas públicas es un elemento supremamente importante que hay que atender con mucha capacidad. El tema de los programas de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social es un tema que tiene una interconexión muy importante. Perder o no el grado de inversión impactará directamente las tasas de interés, las cuales aseguran aún no ha terminado su efecto de aumento. Banqueros señalan que este impacto se extiende en Panamá entre 6 y 9 meses más tarde. Yo esperaría que todavía el impacto total del aumento de las tasas de interés a nivel de la Reserva Federal y su traslado a Panamá todavía no ha corrido todo su curso. Pero seguramente este año, en la medida en que la Reserva no anuncie mayores aumentos y de hecho los mercados esperan que comience a haber una disminución hacia finales de año. Para el Ministerio de Economía y Finanzas en este 2024 se revertirá esa tendencia, aunque no hay garantía de cuánto. Pareciera que ya la política de incremento de tasas se ha suspendido. Ahora deberíamos esperar y muchos analistas expertos mencionan de que debería venir una política regresiva, es decir, de que deberían ir reduciendo en el tiempo. Recordemos que en 2023 se registraron más de 10 aumentos consecutivos de las tasas de interés en Estados Unidos que se reflejan en Panamá. Ciara Morris, Eco News.